... Chones se declaró en emergencia sanitaria por las inundaciones que han causado pérdidas de 45 millones de dólares. Además, hay seis muertos y 129 cantones afectados por el invierno en el país. En medio de gritos y tensión, el correísmo se quedó sin apoyo para aprobar las reformas al Código Penal... ...que eran tratadas en la Asamblea en segundo debate. El gobierno estudia un sistema de bandas para aplicar a mediados de año... ...la focalización del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Un muerto y siete heridos en un choque entre una furgoneta y un tráiler en la avenida Simón Bolívar... ...la más peligrosa del país. En la tercera entrega de un especial sobre la Antártida... ...Televistazo mostrará cómo integrantes de la Armada y el INOCAR reparan y construyen la base Pedro Vicente Maldonado. Un incendio consumió dos edificios en Valencia, España... ...cuyos ocupantes quedaron atrapados por las llamas. Hay 14 heridos. Televistazo Estelar... ...con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Le seguimos tomando el pulso a los efectos de la época lluviosa en varios puntos del Ecuador. Comenzamos. Lluvias se extienden con estragos. Esta tarde, Chone se declaró en emergencia sanitaria por el invierno... ...catalogado como el mayor desastre de los últimos 30 años en ese cantón manavita. Las lluvias han afectado 12.500 viviendas, de las cuales 7.100 todavía tienen agua estancada... ...mientras que 5.000 familias perdieron todos sus bienes. Las pérdidas entre infraestructura y sectores productivos ascienden a 45 millones de dólares. La declaratoria ahora es de emergencia sanitaria en calidad de desastre en Chone... ...el cantón más golpeado por el temporal invernal en Manaví. De las 12.500 viviendas reportadas como afectadas, 7.100 aún se encuentran inundadas. Desde el lunes hasta el miércoles se contabilizaron 60 horas de torrenciales lluvias... ...que provocaron que 5.000 familias perdieran sus bienes, tanto en la zona urbana como rural. El cohe cantonal lo califica como el mayor desastre natural de los últimos 30 años. Manaví es en este momento la provincia más afectada del país por la época invernal... ...a la que se le suma el efecto del fenómeno del niño. Se han suspendido hasta los servicios de salud. El acceso al principal hospital público, el Napoleón Dávila Córdoba, mantiene el agua hasta la cintura. La mañana de este jueves que el personal de la institución acudió a laborar, algunos llegaron en bicicleta. Haciendo todo lo posible por el trabajo. En este edificio la planta baja se inundó junto con el área de control eléctrico de equipos médicos. Aquí se evacuó una veintena de pacientes, entre ellos 10 neonatos que tuvieron que ser transportados en termocunas a otros cantones. El Ministerio de Salud anunció el reagendamiento de citas médicas y también de cirugías. En el Hospital del Seguro Social tampoco hay atención hasta nueva orden. Allí lograron sacar a los pacientes y parte de los equipos minutos antes que se desbordara el río Chone. La inundación fue tal que alcanzó el centro de salud de tipo C ubicado en el Paso Lateral, una infraestructura estatal donde se atienden partos y consultas externas. Provisionalmente esos servicios se darán en la Universidad Eloy Alfaro. Aunque este jueves el nivel empezó a descender en algunas partes, hubo aproximadamente 200 cuadras anegadas. Según el municipio de Chone, las pérdidas son de 45 millones de dólares entre infraestructura y el sector productivo. Además, 10 mil hectáreas de cultivos fueron arrasados por la inundación. El Cantón General Villamil en Guayas es otro afectado por las lluvias de los últimos días. Las calles quedaron anegadas y los habitantes se movilizan en balsas improvisadas. William John viajó a esa localidad donde el comercio también está frenado. Las intensas lluvias los golpea, pero los habitantes del sector bellavista decidieron juntarse, organizar una brigada comunitaria y hacerle frente a la tragedia. Son decenas las familias afectadas. Según los datos del COE Cantonal, 300 casas de caña y madera de las zonas periféricas de General Villamil fueron destruidas por la fuerza del agua este mes. Aquí se borraron las calles. El agua las cubrió por completo. Ya no circulan autos, ni motos, ni triciclos. Los pescadores de esta zona crearon un medio de transporte, elaborado con troncos de balsas, amarrados con cabos y maniobrados con un remo. Así recorren las vías inundadas. Esta es la única forma para movilizarse hasta que el nivel del agua baje, aunque temen nuevas lluvias. A pesar de que siempre han vivido cerca del mar, ahora tratan de sobrevivir a estas inundaciones por el desbordamiento de ríos. En este recorrido apreciamos cómo se formaron especies de islas. Las casas están aisladas. Aunque muchos huyeron, hay personas como Angie que no tienen a dónde ir. Nos mostró la casa de su familia. Todo está bajo el agua. Aquí vienen aquí a ayudarnos, más que sea una tarranita de comida nos dan todos los días. Tratamos de subir colchones, pero ponemos un plástico para poder dormir ahí, porque estamos mojados en los colchones. Los negocios populares en esta zona cerraron. No pasan buses, ni tricimotos, solo balsas. Mateo Vera tiene un restaurante en la playa de este balneario. Pero la cocina, el congelador y las mesas se dañaron. Les dijo a sus ocho empleados que ya no podrá abrir. Hasta recuperar y hay que limpiar todito, porque todos se perdió cama, colchones, todo está adentro, todo. Además de usarlas para rescatar a los damnificados, en estas pequeñas embarcaciones llevan comida, sacan enfermos y ayudan a evacuar a sus vecinos. Y no cobran por eso. ¿A cuántas personas evacuaron ustedes? Evacuaron casi la mayoría, casi unas 60 personas con mayores y niños. Sobre la cancha de fútbol y el parque principal se formó una laguna. En este recorrido vimos cómo han adaptado las entradas de las casas como muelles. Es el invierno más fuerte desde 1997, según el COE cantonal. Revisemos la evaluación de daños debido al invierno en Ecuador. Hasta hoy, 22 de febrero, según datos oficiales, seis personas han fallecido en medio del temporal. También se reporta a escala nacional 75.437 afectadas y 51 casas destruidas. Las provincias más golpeadas por el invierno son las siguientes. Guayas, Los Ríos, Manaví, Esmeraldas y también la provincia de Santa Elena, donde se han registrado incluso inundaciones, deslaves y el colapso de puentes y carreteras. Las lluvias han afectado 129 cantones en total. Todo esto según los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Cambiamos de tema ahora para contarles que la Asamblea Nacional no pudo aprobar las reformas al Código Integral Penal. En medio de gritos, la sesión se quedó sin quórum y los cambios que se habían propuesto en 60 días irían al archivo. Patricio Díaz con los detalles de la sesión. Los gritos y quejas entre bancadas volvieron a la Asamblea. Primero fueron entre socialcristianos y construyen. Les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir. Silencio. Luego, entre correístas y construyen. Respeto, por favor, señores asambleístas. La tensión se dio porque no encontraban la forma de aprobar ni siquiera una parte de las reformas al COIP. Sin construye, no había votos. Y ante los gritos y confrontación, el presidente de la Asamblea cerró sorpresivamente el debate y dispuso la votación de las mociones. Había legisladores aún por intervenir que rechazaron la decisión. Señores, quieren que los sancionen porque hay que respetar el debate. Construye debía presentar verbalmente su moción por el archivo total de las reformas y tampoco pudo. La primera votación fueron las dos secciones propuestas por el correísmo. La primera incluía la disposición general para la revisión de sentencias que, según la fiscalía, fomentaba la impunidad. 81 votos le dijeron que no y no se aprobó. Ya sin respaldos, el correísmo también votó no en la segunda sección y se retiró del pleno. Este incluía el levantamiento de la reserva de las investigaciones de la fiscalía. Tenía entonces que votarse la moción del oficialismo. Y al constatarse el quórum, ellos también se fueron. Sin asambleístas para seguir, el presidente Kronfle tuvo que suspender la sesión. Esto no evitó los gritos de los legisladores socialcristianos contra sus aliados oficialistas. Indignación al saber que esta sesión se suspende porque lamentablemente no sabemos, todavía no entendemos lo que ha pasado. Construye tiene una lectura particular de lo que pasó al dejar sin cuero en la sesión, tanto correístas como oficialistas. Esta actuación es una actuación de impunidad. Aquí hay la agenda de impunidad todavía presente. El correísmo acusa a la bancada oficialista de bloquear la reforma para privilegiar la consulta popular propuesta por el presidente Novoa y que tiene los mismos temas. Porque nosotros con la reforma que estábamos haciendo en la comisión, la consulta popular, la mayor parte de las preguntas que están relacionadas al COI son innecesarias. Así el antes optimista presidente de la asamblea ya no lo es tanto y previene del archivo de las reformas al no tener votos, ninguna moción. Hoy corren los 60 días, si no hay consenso no se vuelve a tratar esto y va al archivo. En 60 días el país estará también en la consulta popular, que incluye parte de los temas de esta reforma. Aunque los productos de la canasta básica familiar están exentos del IVA, muchos de los insumos, así como los bienes y servicios que intervienen en las cadenas productivas, sí están grabados. Ese impacto será trasladado al precio final y terminará asimilado por los consumidores, informa Leninga Artieda. Más temprano que tarde el impuesto al valor agregado se incrementará al 13% de manera permanente y hasta el 15% cuando el presidente así lo decida. Y ese incremento tendrá un impacto en la economía del país. Hay quienes sostienen que la afectación debería ser mínima porque apenas el 18% de los productos que forman parte de la canasta básica están grabados con IVA. Sin embargo, limitar el análisis a ese único factor es irreal. Porque resulta que en la cadena productiva hay un sinnúmero de insumos, bienes y servicios que sí están grabados con IVA y que inciden directamente en el precio final de los productos. Por ejemplo, un almuerzo. Si bien los alimentos no pagan IVA, algunos de los insumos que se utilizan para su preparación sí lo hacen. De la misma manera, la gasolina del vehículo en que se traslada el propietario del comedor a comprar los productos paga IVA. También tendrá que pagarlo por los neumáticos y el aceite de ese mismo vehículo. Y allí no termina la cosa, porque si el local tiene seguridad privada, ese rubro cancela IVA también. Y la mayoría de los servicios financieros que utiliza ese local pagan IVA. Y con el incremento de ese tributo, pues, pagarán más. Esos valores adicionales no los asume el propietario del restaurante, sino que son trasladados al precio final del producto que vende. Pero el efecto en el precio final es sólo la primera de las consecuencias. Y es que el incremento en el precio del producto puede redundar en una contracción del consumo. Y si hay menos consumo, se afecta a la cadena productiva. Y si hay menos consumo, se pagan menos impuestos. Esto, en primera instancia, porque hay elementos adicionales a considerar. ¿Qué va a pasar cuando ese IVA se reduzca a sí mismo por decisión del jefe de Estado? ¿Alguien cree que los precios se reducirán adecuándose al nuevo valor del impuesto? Quizás haya alguien. Un voraz incendio destruyó dos edificios residenciales en Valencia, España. Las llamas iniciaron en un departamento, pero el viento y el material que recubría las estructuras propagó las llamas rápidamente, dejando residentes atrapados. Merly González con los detalles. El incendio inició en el octavo piso de un edificio residencial en el centro de la ciudad de Valencia, en España. Testigos captaron cómo las llamas salían por el balcón de una vivienda. Y en cuestión de minutos, cubrieron los 14 pisos de la estructura. La zona fue acordonada por la policía, mientras los bomberos luchaban contra el foco e intentaban rescatar a los residentes atrapados. La batalla fue feroz y uno de los rescatistas tuvo que saltar a un colchón inflable, luego de quedar rodeado por el fuego. El fuerte viento en la zona y el material que cubría la estructura complicaron aún más la situación, cuando llevaron el incendio al edificio de al lado, que en solo media hora ardía en su totalidad. Y se vivieron momentos dramáticos. Una pareja estaba atrapada en un balcón y pedía auxilio, mientras todo era devorado a su alrededor. Con ayuda de una grúa, los bomberos lograron llegar hasta ellos y ponerlos a salvo. Las autoridades reportaron 14 heridos, entre ellos 6 rescatistas y un menor de edad. Finalmente, la emergencia fue controlada luego de 5 horas y las autoridades revisan las 140 viviendas quemadas en busca de víctimas. Y hace pocos minutos, los bomberos de Valencia han confirmado que hay 4 muertos y 10 desaparecidos por el voraz incendio que consumió los dos edificios. Son 19 personas desaparecidas. El gobierno apunta al sistema de bandas para focalizar el subsidio a los combustibles. Sin embargo, los distribuidores de derivados de petróleo alertan sobre dificultades para poder aplicarlo. Adriana Bermeo con las reacciones a esa propuesta. La focalización de subsidios se concretará a finales de junio, según indicó el viceministro de Economía, Daniel Falconi, ayer en Quito. El mecanismo sigue en análisis, pero hay algunas certezas que tiene el gobierno. No se tocará ni al diésel ni al gas doméstico y se aplicará en las gasolinas extra y ecopaís. El sistema en el que están pensando es el de bandas, que establece los topes máximos de incremento mensual. Permite controlar la variación de la inflación también, porque permite predecir cuál es el valor máximo que pueden cambiar los combustibles. Y a los contribuyentes y a las personas les permite programarse mejor en el tiempo. El gobierno anticipó que para aplicar el incremento gradual en el precio de la gasolina se necesitará de plataformas tecnológicas y que empezará con las estaciones de servicio en las zonas de frontera. Esa es una preocupación para la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, que este jueves recordó que el 50% de gasolineras no tienen sistemas de facturación automática. Y que cualquier sistema de focalización solo puede implementarse en estaciones con esta tecnología. No estamos siendo deliberadamente incluidos en las conversaciones, siendo los principales actores en la focalización. Porque nosotros vamos a vender el producto estatal, que es el combustible, y a través de nuestros equipos, de nuestras transacciones, se va a dar la recuperación de caja para el Estado. Ellos plantean el uso de tarjetas de débito creadas solo para pagar gasolina, porque los sistemas de DataFast sí funcionan en todo el país, incluso en los lugares remotos donde no hay Internet. En la Proforma 2024, el gobierno destina un presupuesto de cerca de 7.800 millones de dólares para ayudas sociales, como por ejemplo el subsidio de los combustibles. Ese es el monto más elevado, un aproximado de 3.100 millones. Le siguen las prestaciones a la Seguridad Social. Luisa María Heredia con más cifras. El monto proyectado en la Proforma presupuestaria que el gobierno de Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional para subsidios a los combustibles del sector automotor. Este año se acerca a los 3.093 millones de dólares. Esa es la cantidad que el Estado gastará si no avanza el plan de focalización anunciado, que no tiene fecha de ejecución. Es casi lo mismo que en 2023, cuando el Estado dejó de percibir 3.200 millones de dólares. Por costear esa subvención, según se detalla en la Proforma, en 2024, 1.506,41 millones de dólares se usarán para subsidiar el diésel. Sigue el gas de uso doméstico con 737,20 millones presupuestados. Después están las gasolinas Extra y Ecopaís. 631,08 millones de dólares. El producto que se utiliza en la generación eléctrica con 82,37 millones. Y hay un rubro de 135,60 millones para otros subsidios a los combustibles. Un componente importante de los subsidios son las prestaciones o transferencias a la Seguridad Social, para las que hay asignados 3.082 millones de dólares. Para el IE se destinan, de acuerdo con el documento, 2.392,94 millones. Al IFA, que es el seguro de los miembros de las Fuerzas Armadas, van 457,96 millones. Y al ISPOL, que pertenece al cuerpo policial, 231,39 millones de dólares. La asistencia social, como la entrega de bonos, representan otros 1.548,78 millones de dólares. Y hay montos destinados al desarrollo urbano, 41 millones. Se trata de incentivos para la adquisición y mejora de viviendas y barrios. También para el desarrollo agrícola, 18,29 millones son los incentivos productivos. Y finalmente están los créditos para pequeños y medianos productores, 16,53 millones. De ahí que el presupuesto de las ayudas que el gobierno tiene previsto entregar a los ciudadanos este año, bordea los 7.800 millones de dólares. La educación de Ecuador tendrá cambios. El ministerio cuenta con 15 meses para realizar las modificaciones, principalmente a la malla curricular. Los nuevos planes fueron presentados esta mañana, como le informa Carla Algado. El Ministerio de Educación junto a la comunidad educativa reformarán el Plan Nacional de Educación para los próximos 15 años. Esa exigencia está en la Constitución. Los cambios se basarán en cuatro ejes. La malla curricular, la seguridad, cooperación estratégica y la construcción misma del plan. La malla curricular, por ejemplo, tendrá que modernizarse según las nuevas exigencias. Como lo son las competencias comunicacionales, de razonamiento lógico, socioemocionales, competencias que muchas veces han sido descartadas del currículo y que de hecho son la base para poder adquirir los demás aprendizajes. Competencias digitales, competencias financieras. La seguridad será prioritaria dentro de las reformas. Se busca que las medidas sean más palpables. ¿Y por qué de escuelas seguras a comunidades educativas seguras? Porque tenemos claro que nuestros chicos y chicas no solamente deben estar cuidados de la puerta de la escuela para adentro, sino también de la puerta de la escuela para afuera. El Ministerio tiene un plazo de 15 meses para presentar las reformas. Docentes, estudiantes y padres de familia participarán de forma activa en el proceso. Ellos tienen claro por dónde deben ir las innovaciones. Debemos adoptar nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza. Que todos los compromisos que se vayan estableciendo sean firmes. Porque la política educativa nacional funciona cuando las cosas pueden ejecutarse y hacerse operativas. Todos coinciden con que es hora de que la educación sea más equitativa y que sobre todo las escuelas y colegios públicos tengan la oportunidad de modernizarse. Y sus estudiantes accedan a infraestructura y tecnología adecuada. Por esto el gobierno buscará financiamiento de organismos internacionales. Y los estudiantes ecuatorianos apenas alcanzan los conocimientos mínimos en cuatro materias según resultados del examen del INEVAL realizado el año pasado. El Aynes Sánchez explica que ya se implementan estrategias para mejorar esos puntajes. La educación primaria y secundaria va mal en el país. Los bachilleres del ciclo 2023 no alcanzaron el puntaje mínimo en cuatro materias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL presentó los resultados de la evaluación ser estudiante en la que participaron 36.000 niños y jóvenes de 1.084 instituciones educativas, 393 fiscales, 234 fiscomisionales, 53 municipales y 404 particulares. Estudiantes de educación elemental de segundo, tercero y cuarto grado no alcanzaron la nota mínima de 700 puntos en matemáticas, literatura y ciencias sociales. En ciencias naturales hay un retroceso si se comparan los resultados con los del 2022 que pasó de 660 puntos a 659. En quinto, sexto y séptimo grado, los estudiantes tampoco lograron la nota mínima en las mismas cuatro asignaturas. El promedio cayó 29 puntos de 690 a 661. Lo mismo ocurre en bachillerato. El mejor puntaje fue de 703 puntos en filosofía y el peor de 688 en ciencias sociales. La evaluación del INEVAL no incide en los promedios finales. Sus conclusiones son remitidas al Ministerio de Educación para que desarrollen nuevas estrategias de mejora para la educación. Al menos eran previsibles, ya eran previsibles. Sin embargo, como les digo, esto aquí lo que busca es desafiarnos, desafiarnos como gobierno, pero también como sociedad, porque la educación está en manos de todos y todas. El INEVAL asegura que la reducción de la brecha digital, programas de contención emocional y el acompañamiento de los padres son indispensables para el buen desempeño escolar. Esta noche el Consejo de Participación Ciudadana tiene previsto elegir al vocal faltante del Consejo de la Judicatura. El Correísmo busca que una exasambleísta de la Revolución Ciudadana alcance el cargo. Nos informa Jacqueline Rodas. El Correísmo busca que Nuria Butiñá, exasambleísta alterna de la Revolución Ciudadana y exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, llegue al Consejo de la Judicatura. Yadira Saltos, consejera de participación que viene de esa tienda política, presentó la moción que ya está en manos de los consejeros y se votará esta noche. Según el documento, el organismo resuelve designar a la abogada Nuria Susana Butiñá Martínez como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Si es designada, conformará el pleno en reemplazo de Juan José Morillo, quien perdió el cargo por tener un llamado a juicio. Este miércoles en la exposición de su plan de trabajo, los consejeros Michelle Calvache y Juan Esteban Guarderas increparon a Butiñá. ¿Podría usted confirmarme? ¿Usted fue alterna, tengo entendido, del asambleísta Agualzaca, correcto? Sí, está dentro de mi hoja de vida que deben de ustedes haberlo revisado muy exactivamente. ¿De qué partido fue? Bueno, si fui alterna de José Agualzaca, usted deberá tener conocimiento que José Agualzaca era de la Revolución Ciudadana. Hay un caso que me parece importante analizar con usted respecto a su plan de trabajo, que es del avias corpus que liberó a Jorge Glass en Manglaralto. Ponga orden, por favor. Creo que ya fue muy clara en que tiene que ser de acuerdo al plan de trabajo. Si no, seguimos. La presidenta Nicole Bonifaz defendió a Butiñá ante las preguntas de guarderas. Si vota por ella, tendría asegurados tres de los cuatro votos necesarios, junto con los de Saltos y Augusto Verduga. Hasta el cierre de este informe, los consejeros de oposición analizaban presentar otra moción por alguno de los dos candidatos que completan la terna, Merck Benavides, quien fue juez de la Corte Nacional, o Carlos Manosalvas, abogado privado. Quienes pueden inclinar la balanza con sus votos son el vicepresidente Andrés Fantoni y la consejera Joana Verde Soto. El metro de Quito recaudó cerca de cuatro millones de dólares en sus dos primeros meses de operación. Sin embargo, aún se requieren más recursos para tener una menor subvención por parte del municipio. Carla Algado lo explica en el siguiente informe. Doce millones de viajes se han realizado en el metro de Quito desde diciembre cuando inició el servicio comercial. La suma diaria por ahora es de 135 mil viajes. Ese promedio está muy por debajo de la meta que era de 400 mil pasajeros al día. Sin embargo, el gerente del metro dice que aún así la cifra sobrepasa las estimaciones del plan de movilidad de Quito, que es de 120 mil viajes diarios en los primeros meses, hasta llegar al número ideal en 2028. Esto va a subir conforme se vayan eliminando restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? El incremento de intermodalidad en superficie, es decir, por ejemplo, la habilitación de las estaciones intermodales que está dispuesta o que está propuesta para el primero de abril. El metro recaudó 2 millones 200 mil dólares en diciembre, 500 mil dólares más que en enero. Subraya que enero fue un mes irregular, en el que por el estado de excepción parte de los trabajadores y estudiantes estuvieron en la virtualidad. El primer mes hubo 2 millones 200 mil de ingresos versus 2 millones 500 mil que le pagamos al operador. Es decir, existió una subvención de alrededor de 300 mil dólares. El objetivo por ahora es buscar ingresos no tarifarios que permitan la menor subvención. En eso trabajan y a finales de marzo tendrán que entregar a la alcaldía un plan de sostenibilidad financiera del metro. Paralelamente estudian la posibilidad de ampliar el metro hasta la Ofelia en el norte de la ciudad. Se necesitan 500 millones de dólares y según dicen ya están buscando financiamiento externo. La ecuatoriana Cristel Calendario se declaró culpable por el asesinato de su hija en los Estados Unidos. La mujer dejó sola a la bebé de un año cuatro meses para irse de vacaciones con su novio y cuando regresó 10 días después la pequeña había muerto por deshidratación. El caso se remonta a junio de 2023 cuando Candelario, de 31 años, fue detenida. El juicio se desarrolla en el estado de Ohio. La fiscalía pedirá pena de muerte y la sentencia se conocerá el 18 de marzo. Chile investiga el secuestro de un venezolano en su departamento en Santiago. Era un exmilitar que estuvo detenido por el gobierno de Nicolás Maduro acusado de traición a la patria. El secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno ocurrió la madrugada del miércoles en Santiago de Chile. Cuatro hombres vestidos como agentes de la policía de investigaciones llegaron a su departamento y se lo llevaron a la fuerza. La fiscalía chilena abrió una investigación del caso que permanece bajo secreto aunque el Ministerio del Interior confirmó el suceso y anunció un despliegue policial. Se ha pedido a la policía de tremar la medida de control de las fronteras, se ha levantado la alerta a Interpol. Ojeda Moreno es un exmilitar que estuvo en prisión en Venezuela en 2017, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de conspiración, terrorismo y traición a la patria. Siete meses después se fugó de la cárcel y se refugió en Chile donde le concedieron residencia. Ojeda fue degradado y expulsado del ejército venezolano y hace dos semanas fue acusado nuevamente de estar involucrado en otra conspiración para asesinar a Maduro y otros funcionarios. El gobierno chileno dijo que maneja todas las hipótesis en torno al caso, incluyendo un posible rapto por razones políticas. El presidente Joe Biden analiza restringir las solicitudes de asilo para quienes crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Esto suspendería el derecho de los migrantes a pedir refugio una vez que lleguen a terreno estadounidense. Informa Eliana Suárez. La administración de Joe Biden enfrenta cada vez más presión por la crisis migratoria en un año electoral. Esto lo obliga a considerar medidas más drásticas. Según el diario New York Times, Biden alista un decreto para impedir a los indocumentados solicitar asilos si ingresan en forma ilegal, lo que cierra una oportunidad a los migrantes que huyen de sus países buscando protección al pisar territorio estadounidense luego de cruzar la frontera por pasos irregulares. El mandatario aprobaría esta medida mediante una orden ejecutiva para que no sea necesaria una votación del Congreso. Una ley similar fue impulsada por Donald Trump en 2018, pero fue atacada por los demócratas y bloqueada por las cortes federales. Además, un proyecto legislativo con los mismos fines sigue estancado en la Cámara de Representantes. Este documento habla de suspender las peticiones de asilo en la frontera cuando se llegue a un límite de 4.000 detenciones diarias por 7 días consecutivos. Hay desesperación por la falta de comida en el norte de la Franja de Gaza. Los niveles de violencia por la incursión de las fuerzas de Israel obligaron al Programa Mundial de Alimentos a suspender la entrega de ayuda. El riesgo de hambruna es cada vez más alto y para paliar la crisis algunos países han comenzado a lanzar cargamentos desde aviones. Pedro Jiménez con los detalles. Fue uno de los últimos camiones en llegar al norte de Gaza y la desesperación por comida se nota en esceras como esta cuando miles de palestinos se lanzaron contra él en busca de alimentos. Otros camiones han sido alcanzados por ataques a Israel y el nivel de violencia ha provocado que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas se retire del sitio. Anunció el cese de sus operaciones aunque reconoce que eso significa que la situación se va a deteriorar aún más poniendo a las familias en riesgo de morir de hambre. Una amenaza que según el director del programa en Palestina se cierne sobre toda la franja de Gaza y aunque intentarán retomar pronto el trabajo no hay garantías. La ayuda internacional sea en alimentos o en medicinas no puede llegar por tierra llevando a países como Jordania y Reino Unido a intentar una operación por vía aérea. Así, un cargamento de cuatro toneladas de suplementos médicos y comida para pacientes y doctores fueron llevados en este avión militar jordano y una vez sobre la zona del hospital Aljawa en el norte de la franja de Gaza fueron lanzados hacia el lugar. Tras 20 semanas de guerra la escasez es cada vez mayor aumentando los índices de desnutrición y la aparición de enfermedades teniendo a los niños como las primeras víctimas. El gobierno británico ha descrito la situación como desesperante señalando que se necesita mucha ayuda que debe llegar a más gente y rápido haciendo un nuevo llamado a una pausa humanitaria urgente. Simón Bolívar la vía más peligrosa. En Quito un niño falleció en un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar. Alexia Bayos con el reporte de la tragedia que dejó además siete personas heridas. Fue tal la fuerza del impacto que uno de los vehículos involucrados quedó con la carrocería totalmente partida. Ocurrió en la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito a las seis de la mañana. La furgoneta realizaba el recorrido desde Machachi a los empleados de la empresa eléctrica Quito y a un menor de ocho años de edad en el sector del Troje se estrelló contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba en el carril derecho. Siete personas resultaron heridas dos de ellas de gravedad. El hijo del conductor falleció. Bueno, de mi parte yo venía todavía como descansando dormido y de ahí ya solo solo escuché que dijeron cuidado y nada más. Según la agencia metropolitana de tránsito el conductor de la furgoneta dio positivo a la prueba de alcohol. De acuerdo al COIB y a la ley de tránsito estipula que los conductores de transporte de comercial o transporte público su tolerancia es 0.10 aquí tiene 0.13 Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor del trailer. Y la avenida Simón Bolívar de Quito es la ruta urbana más peligrosa del país. En 2023 hubo 335 accidentes de tránsito que dejaron 40 muertos. La imprudencia de conductores el exceso de velocidad y el irrespeto a la deficiente cantidad de señales de tránsito están entre los factores que la catalogan como la vía de la muerte. La avenida Simón Bolívar en Quito es la ruta urbana más peligrosa del país según la Agencia Nacional de Tránsito. En el 2023 aquí se registraron 335 siniestros de tránsito graves que dejaron 40 muertos y 243 heridos. En los dos meses del 2024 son ya 41 los accidentes de tránsito que ya dejan 8 muertos y la cifra va subiendo todos los días. Es la ruta que usa el transporte pesado de carga el transporte de servicio público escolar y todos quienes buscan atravesar la ciudad en menos tiempo. Es la vía del caos y el descontrol la ruta de la muerte dicen los propios agentes de tránsito quienes llegan a contabilizar hasta 10 accidentes diarios. varios factores confluyen según los expertos para que los índices de mortalidad en esta ruta sean altos su diseño su estado la señal ética dispersa y desordenada y el escaso controla los conductores. El elemento humano de largo es del 80% del culpable de los accidentes hay un 15 17% que es el elemento vía y el resto son desperfectos mecánicos ese tipo de cosas entonces hay que trabajar mucho en el tema humano. En la avenida Simón Bolívar están ubicados 6 de los 12 radares de control de velocidad que existen en Quito pero eso no logra evitar los accidentes que cada vez son más violentos. Y pese a los múltiples dramas humanos que dejan los siniestros nada logra cambiar el comportamiento de conductores ni se logra intervenir la vía a la que desde el mes de octubre se le intenta declarar en emergencia para intervenir en su diseño y mantenimiento. Los jueces Edison Curipayo y José Luis Segovia procesados en el caso Metástasis renunciaron a sus cargos el consejo de la judicatura informó que eso no frena los procesamientos disciplinarios en su contra informa Jacqueline Rodas Dos jueces que están presos en la cárcel cuatro de Quito por el caso Metástasis renunciaron a sus cargos se trata de Emerson Curipayo hasta ayer juez de Santo Domingo de Los Áchilas a quien la fiscalía acusa de recibir doscientos mil dólares para liberar a dos delincuentes de la red del narcotraficante Leandro Norero en su renuncia solo indica que lo hace por motivos estrictamente personales el pleno del consejo de la judicatura aceptó la renuncia y designará su reemplazo Curipayo tiene treinta y cinco expedientes disciplinarios que seguirán su trámite pese a la renuncia en los chats del caso Metástasis constan mensajes entre el ahora ex juez y Cristian Romero abogado de Norero negociando la sentencia Romero le advierte a Curipayo que si algo sale mal debe devolver el dinero él le contesta por chat de Telegram con este extenso mensaje este es un fragmento doctor yo soy juez constitucional debidamente posesionado después de un concurso nadie puede desobedecer mi orden ahí tienen una sentencia de más de ciento veinticinco hojas si hacen calentar la vuelta ya es cuestión de ustedes pues me meten también en problemas con el consejo de la judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme Emerson Curipayo emite las boletas de libertad pero al día siguiente el consejo de la judicatura le abre una investigación el juez le escribe al abogado de Norero doc tengo que estar mañana en la mañana en Quito no me deje morir no mi doc como cree el otro juez que presentó su renuncia es José Luis Segovia quien como parte de un tribunal de Cotopaxi recibió catorce mil dólares por un avias corpus para la hermana de Leandro Norero según la formulación de cargos de la fiscal Diana Salazar en su renuncia Segovia escribe de manera injusta y legal y conculcando mis derechos he sido privado de mi libertad de forma ilegítima Curipayo y Segovia están presos desde el 15 de diciembre llevan 70 días en la cárcel el gobierno destinó 125 millones de dólares del presupuesto de este año para la construcción de dos nuevas cárceles que serán similares a las levantadas por el presidente de El Salvador Nayib Bukele según las autoridades estarían listas en agosto de este año Paul Romero con el informe la reestructuración y control del sistema penitenciario es uno de los principales desafíos del presidente Daniel Novoa en 2024 por ello en la proforma presupuestaria de este año destinó 125 millones de dólares para la construcción de dos cárceles de alta seguridad su diseño fue presentado el 11 de enero en el palacio de Carondelet dos días después de la declaratoria de estado de excepción por el incremento de la violencia criminal después de 41 días del anuncio cuál es el avance del proyecto para la ejecución de la obra el gobierno contrató asesores internacionales los mismos que asesoraron al presidente Nayib Bukele para la construcción de las cárceles en El Salvador el servicio de personas privadas de la libertad de SNAI adquirió los terrenos en las provincias de Pastaza y Santelena en lugares considerados estratégicos para garantizar el control y seguridad de los centros según los diseños las cárceles serán blindadas divididas en tres módulos con capacidad para 736 presos alta seguridad con 160 celdas en cada una habrá un espacio para cuatro reos el segundo pabellón es de máxima seguridad con 32 celdas y espacio para dos privados de libertad en cada una y el tercer pabellón de super máxima seguridad con 32 celdas un detenido por cada una según la planificación del gobierno las cárceles estarán listas en agosto de 2024 para acoger a los presos considerados más peligrosos del país estarán equipadas según los anuncios hechos por el presidente con inhibidores de señal celular y satelital sistemas electrónicos con tecnología de punta control de acceso digital triple seguridad exterior durante dos operativos en Durán y Yaguachi en Guayas capturaron a nueve vinculados al tráfico de drogas y hallaron una caleta subterránea en el baño de una casa Tigo Cuenca informa que los narcos también escondían fusiles de los militares que fueron robados hace dos años en un operativo la policía ingresó a una casa en el cantón Yaguachi donde se almacenaban mil doscientos sesenta y ocho bloques de cocaína los uniformados inspeccionaron un baño y encontraron una caleta subterránea que había sido construida para ocultar la droga debajo de la ducha para entrar había que abrir una cubierta automática con la ayuda de una escalera bajaron y hallaron otra parte del cargamento que en peso es más de una tonelada pero también escondían diecisiete armas de fuego entre esas nueve fusiles dos de ellos eran parte de los doce de fabricación china que le pertenecen a las fuerzas armadas y que en noviembre del dos mil veintidós fueron robadas de una bodega de la base naval San Eduardo en el norte de Guayaquil la vivienda donde funcionaba este centro de acopio está dentro de una urbanización privada en la provincia de Guayas ahí también decomisaron diez chompas del eje investigativo de la policía más de tres mil novecientas municiones y seis vehículos tres hombres que estaban en el inmueble fueron detenidos dos de ellos son policías en servicio activo que participaban en el tráfico de droga internacional y para trasladar las sustancias usaban carros blindados luego contaminaban contenedores que salen de los puertos marítimos rumbo a países de Europa otro operativo se realizó en cinco sectores del cantón Durán también en Guayas doscientos cuarenta policías allanaron veintidós viviendas que eran utilizadas como centros de acopio y eran puntos de comercialización de dosis de marihuana y cocaína seis personas fueron detenidas por microtráfico en la policía se descubrieron dos nuevos casos uniformados vinculados al narcotráfico desde el año mil veintiuno más de quinientos policías fueron desvinculados por ser parte de organizaciones delincuenciales como lo informa Paul Romero el narcotráfico se ha infiltrado a la policía nacional a las fuerzas armadas y permanece en sus pilas desde el nueve de enero cuando el bloque de seguridad empezó con las operaciones siete policías en servicio activo han sido detenidos por pertenecer a grupos de delincuencia organizada dos cayeron este jueves en la urbanización Valle de Jerusalén en el cantón Yahuachi durante un operativo antidrogas en donde se decomisó más de una tonelada de cocaína los implicados son un cabo primero que pertenece al servicio urbano de Juján y un cabo segundo que trabaja en la policía judicial de Durán hasta su detención se desconocía que los policías eran parte de una organización de narcotráfico hace seis días otros cinco uniformados en servicio activo fueron detenidos y acusados por la fiscalía de secuestro extorsivo en Guayaquil el caso metástasis que se destapó a mediados de diciembre reveló en forma contundente la infiltración del narcotráfico en la policía y sin distinción de jerarquías ocho uniformados entre oficiales y personal de tropa fueron detenidos y procesados por pertenecer a la organización liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero desde el dos mil veintiuno más de quinientos policías han sido desvinculados por sus nexos con grupos de delincuencia organizada las fuerzas armadas también fueron contaminadas en noviembre de dos mil veintiuno tres militares fueron detenidos por tráfico de droga y armas en la frontera norte en agosto de dos mil veintidós ocho tripulantes de la armada por tráfico de droga en Galápagos en julio del año pasado un oficial y un tripulante por el mismo delito todos los implicados fueron sacados de la institución seguridad industria en expansión la seguridad armada privada en carreteras también está en auge ahora se conforman grupos para evitar los secuestros y las empresas de seguridad proporcionan servicios de perros antidrogas y polígrafos para impedir que la carga sea contaminada con cocaína informa Merlín Ochoa el reclutamiento de bandas narco delincuenciales para contaminar contenedores con cocaína incrementó el servicio privado de perros antidrogas están adiestrados para revisar cada parte de los camiones antes de que las empresas exportadoras carguen los productos y también inspeccionan los contenedores que llegan al país estos procedimientos pueden costar de 300 a 600 dólares el presidente de la Cámara Nacional de Seguridad dice que en el 2020 solo existía una empresa que daba este servicio ahora están registradas 10 estos perros se usan para todo tipo de exportación y también algunos lo han hecho para importación porque que se importa se importa dinero el dinero que viene a pagarse la droga que se exportó usted tiene vínculos delictivos con las bandas delincuenciales y grupos terroristas de este país otro servicio en auge es el polígrafo las exportadoras buscan evitar que personas infiltradas del narcotráfico ingresen y así reducir la fuga de información el valor mensual supera los 2 mil dólares según el INEC por el servicio de detección de mentiras en el 2020 existían 88 negocios que generaron 10 millones 900 mil dólares tres años después 2023 subió a 115 el número de compañías que generaron 16 millones 28 mil dólares de ganancia un tercer servicio son los convoy para el traslado de los contenedores pueden ir tres con cuatro uniformados que son monitoreados desde un circuito de cámaras y gps las empresas destinan del 15 al 35% de su presupuesto a este tipo de seguridad por ello desde finales del 2023 las compañías exportadoras se están agrupando para crear entre tres o cuatro una empresa de seguridad implementan bajo sus necesidades sus propias normas su propia operatividad implementan seguridad electrónica estas nuevas compañías dan servicios a toda la cadena logística de exportación desde la vigilancia de los bienes hasta el traslado de la carga a los puertos mañana en otra entrega sobre la industria de seguridad Televistazo mostrará cómo empresas e instituciones luchan contra los intentos diarios de delincuentes para vulnerar sus sistemas informáticos lluvias se extienden con estragos en tres localidades las lluvias continúan generando estragos por ejemplo en Muisne en el sur de la provincia de Esmeraldas la crecida del río afectó a seis viviendas Bessy Granja con un recuento de la situación invernal en varios cantones avanza la construcción del muro de contención tras el deslizamiento de tierra que provocó la caída de cinco casas en el cantón Echeandía en la provincia de Bolívar esto tras el incremento del caudal del río Soloma en el sector del malecón personal del ministerio de vivienda y de la secretaría de asentamientos irregulares realizan un censo para la reubicación de los afectados y otras familias cuyos inmuebles están en riesgo actualmente los damnificados están en casas de parientes también el municipio habilitó un albergue treinta y dos personas resultaron afectadas por el desbordamiento de río Cristal en el recinto El Palmar del Cantón Montalvo provincia de los ríos allí también cultivos de arroz se perdieron por esta inundación tras una lluvia de diez horas seguidas seis viviendas fueron arrastradas por el río de la parroquia El Cabo de San Francisco en el Cantón Muisna en Esmeraldas Ahí nosotros vivimos con mi esposo pero también en vez de llegar unos nietos dándole gracias a Dios fue de día porque si hubiera sido de noche hubiera sido ya de otra manera Los afectados se refugiaron con familias acogientes y también en iglesias Las casas destruidas eran de construcción mixta es decir levantadas con cemento y madera Las lluvias dejan sin agua potable a dos ciudades ecuatorianas una en El Oro y la otra en Santo Domingo de Los Áchilas Los daños en las plantas de captación ocurrieron luego de la crecida de varios ríos En Balsas provincia de El Oro hay diez mil habitantes y todos se quedaron desde ayer sin el servicio de agua potable Ocurre que hace un par de días dos grandes tramos de la tubería de captación fueron destruidos por las inundaciones y ayer justo cuando había comenzado la reparación volvió a llover con tanta fuerza que ya no solo fueron las tuberías sino un muro de contención algunos pasos elevados y otros tramos de tubos los que fueron arrasados Nos vamos a declarar en emergencia La alcaldesa admite que reparar los daños no será ni sencillo ni rápido En el mejor de los casos pasarán un par de semanas antes de poder normalizar el servicio Por lo pronto cantones vecinos como Zaruma y Santa Rosa así como la prefectura del Oro están ayudando con tanqueros para repartir agua a la población En el cantón Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas también hubo problemas con la planta de captación de agua aunque aquí la situación ya fue solucionada Las lluvias de los últimos días hicieron que el río Lelia creciera y arrastrara gran cantidad de escombros que llegaron hasta la planta y detuvieron momentáneamente la operatividad Voceros de la empresa de agua potable de Santo Domingo confirmaron a Ecuavisa que las labores de limpieza comenzaron inmediatamente y que tras unas horas la planta volvió a funcionar porque la crecida del río Lelia es algo a lo que se enfrentan todos los años y ya existe un plan de acción es que en el cantón de Santo Domingo todavía el servicio de agua potable se da por turnos el 60% de la población tiene agua pasando un día así que a quienes les tocaba su turno justo durante las horas que duraron las labores de limpieza fueron los más afectados y aunque en este momento el problema está solucionado podría volver a presentarse en Santo Domingo se está construyendo una nueva planta de agua potable que debe entrar en funcionamiento antes de que se acabe el año agricultores se quejan de la cobertura del seguro agrícola estatal Campo Seguro en los ríos y guayas hay productores que no han sido indemnizados y otros que no saben ni siquiera de su existencia menos del 1% de los cultivos del país tienen el seguro Luis Alfredo Zúñiga con más detalles el proyecto Campo Seguro del Ministerio de Agricultura nació en 2021 mediante el acuerdo 95 la intención fue que los agricultores sobre todo medianos y pequeños puedan contratar pólizas de seguro que los cubran ante las pérdidas que generan eventos climáticos como la sequía inundaciones exceso de humedad heladas granizadas vientos fuertes y más el ministro de agricultura Danilo Palacios ha señalado que se destinarán 4.4 millones para el programa que la cartera de estado cubre hasta en un 60% dependiendo del cultivo desde el 2023 se ha entregado indemnizaciones por 790 mil dólares maíz cacao y arroz son los que tienen mayor cobertura sin embargo agricultores de los ríos y guayas tienen reparos sobre la efectividad del programa de las 5.3 millones de hectáreas de cultivos en el país apenas están aseguradas 19.355 menos del 1% hay 900.000 agricultores en Ecuador y apenas existen 6.050 pólizas principalmente en Manaví loja guayas y esmeraldas ¿por qué es tan baja la cobertura? hay diferentes realidades en la parroquia Febres Cordero de Babaoyo en los ríos señalan que nunca se ha socializado la existencia del seguro no nadie nadie por aquí nadie mientras en el cantón Montalvo reconocen que sí fue socializado pero los trámites dicen son engorrosos e implican dirigirse hasta Babaoyo y no pueden abandonar sus cultivos haciendo que pierdan el interés porque una vez nosotros fuimos y nunca nunca salió el seguro también están quienes sí hicieron el trámite cogieron la póliza pero se arrepintieron como Francisco Arrocero de Daulenguayas quien tuvo pérdidas en diciembre del año pasado y aún no lo han indemnizado tengo póliza tengo documentos donde indica que me hicieron la inspección el año pasado y no me quieren reconocer más que nada pese a ello él intentó volver a acoger la póliza este 2024 para sus nuevos cultivos pero ni siquiera se la otorgaron los productores exigen un seguimiento a este programa para que sea socializado el trámite se haga de manera idónea y a quienes lo hayan solicitado se les paguen las indemnidades Antártida viaje al fin del mundo en nuestro tercer informe desde el continente antártico hablaremos de la labor del equipo logístico de la armada para optimizar el funcionamiento de la estación científica ecuatoriana durante el verano polar Francisco Garcés describe las tareas de los técnicos el ecuador llega cada año a la Antártida para habilitar la estación Pedro Vicente Maldonado ubicada en el norte del continente helado la ocupación es solo por tres meses durante el verano polar esta ocasión un equipo logístico de 25 miembros de la armada llegó el 2 de diciembre y su primera impresión fue esta la nieve llegaba casi a tres metros de altura cuando la misión ecuatoriana llega a la Antártida esta fachada prácticamente no se ve está completamente cubierta de nieve y hielo y encontrar los accesos y habilitarlos es el primer reto que enfrentan los expedicionarios una vez que pudieron ingresar a la estación la prioridad es encender los generadores y las calderas para que la calefacción funcione las tareas iniciales se hacen de corrido incluso por las noches porque en esta latitud en pleno verano no se oculta el sol son entre 3 y 4 días entre 3 y 4 días nosotros ya lograron unas óptimas condiciones de todo el equipo una vez se tiene energía eléctrica se requiere agua encontrarla y garantizar su suministro es un reto y para eso se accedió al glaciar y se instaló la tubería y las mangueras necesarias para estas tareas durante los primeros días se emplea todo el personal desplazado por la armada y el INOCAR y concluidas los grupos de trabajo se organizan para iniciar las labores de mantenimiento los miembros de la expedición coinciden en que los primeros días son los más duros y tras ellos la Antártida muestra su encanto que enamora a los que llegan por primera vez pero también a los que repiten la experiencia como Freddy Hernández que cumple su tercera expedición Antártica si me agrada mucho me siento bien cada experiencia que paso en cada expedición para mi es como un granito más de arena que pongo para el instituto para mi país cambiar los pisos del laboratorio y de la cocina fue uno de los pasos encomendados a esta misión que durará hasta marzo otro trabajo complejo en la Antártida es la construcción de estructuras metálicas para reparar o reemplazar las dañadas durante los nueve meses que soportan el clima polar así como fundir pisos de cemento en estructuras en donde solo había tierra la estación Pedro Vicente Maldonado fue inaugurada en 1990 y desde ese año cada expedición añade equipos e infraestructura toda destinada a la habitabilidad y a la facilidad para las investigaciones científicas ecuatorianas y de otros países que se vio desecho de hacer que se vio que se vio